Amor Ya sé que es imposible perdonar Palabras que te hacen más amiguitas Eres mi rosa preferida Y fuiste mi mejor canción Y como dice Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy aprendiendo Te recuerdo en mis pies Y no puedo creer El secreto que intentamos El fuego murió Y más de un solo beso No es tu amor ¿Cómo dice? Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy aprendiendo Te recuerdo en mis pies Y no puedo creer El secreto que intentamos El fuego murió Y más de un solo beso No es tu amor Chiquita, hoy te recuerdo En mis brazos Amor Mi amor Mi amor Chiquita, adiós Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy volviendo. Te recuerdo en mi piel, mi vida puedo creer. Que el secreto que te andamos en el fuego muro. Y más de un solo beso nuestro amor. Hoy te recuerdo en mis brazos, amor. Y como dice, te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy volviendo. Te recuerdo en mi piel, mi vida puedo creer. Que el secreto que me andamos en el fuego muro. Y más de un solo beso nuestro amor. Hoy te recuerdo en mis brazos, amor.